Preséntate Hola, mi nombre es Ángela, tengo 18 años y soy actriz Perfiles Del otro lado De frente Manos Giradas Bajadas Giro en el lugar Preséntate Hola, soy Ángela, tengo 18 años y soy actriz Perfiles Del otro lado De frente Manos Giradas Bajadas Giro en el lugar Preséntate Hola, mi nombre es Ángela, tengo 18 años y soy actriz Perfiles Del otro lado De frente Manos Giradas Bajadas Giro en el lugar Preséntate Hola, mi nombre es Ángela, tengo 18 años y soy actriz Perfiles Del otro lado De frente Preséntate Hola, soy Ángela, tengo 18 años y soy actriz Perfiles Del otro lado De frente De frente De frente Manos Giradas Bajadas Giro en el lugar Preséntate Hola, soy Ángela, tengo 18 años y soy actriz Perfiles Del otro lado De frente Manos Gíralas Gíralas Bajalas Bajalas Giro en el lugar Gíralas Gíralas Oh, qué lindo Gíralas D�로 Quete Domingo Domingo